Está lloviendo Mucho esfuerzo, ir del brazo contigo, caminar junto a ti Esperaba el momento de hablarte, y explicarte que eres muy importante Y ciertamente, te agradezco que existas, y te amo, te amo, te amo, te amo Y te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo Las sombras, el silencio y las raíces de tu mundo, dan origen a mi mundo Si ahora todo se me derrumbase, ni cuenta me daría El juego más dulce, ha vuelto a mi vida Y tus ojos me sonrían cansados Luminosos, mientras busco tus labios Mis palabras, más que hablar, te suplican Y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Y te tomo poco a poco hasta el punto donde muere tu deseo más profundo Las sombras, el silencio y las raíces de tu mundo, dan origen a mi mundo Si ahora todo se me derrumbase, ni cuenta me daría El juego más dulce, ha vuelto a mi vida Te amo cuando tú nublas mi mente Cuando ruego, cuando sufres y te entregas También amo esta lluvia que cae sobre los cristales Regalando sensaciones ¿Y qué es sincero? A aquel amado que te ha tenido No lo recuerdo ya ¿Yo quién he sido? ¿Qué es lo que he hecho antes de ti? Sin tu amor No lo recuerdo ya Gracias por ver el video.